Hola chicos, yo soy Karo, espero que se encuentren súper bien y no se asusten porque no estoy despeinada solamente de que no me planché el cabello y se ve raro, ¿no? Bueno, no sé, ¿por qué no dejaste descansar mi cabello? Igual, eso no viene al caso, no un saludo. Pero como se podrían haber dado cuenta por el título, el día de hoy vamos a hablar sobre productos colombianos, no necesariamente maquillaje, aquí tengo de todo un poquito, que alrededor, a lo largo, digo, de un tiempo llevo usando y que sé que me gustan. O sea, es decir, como uno de mis productos favoritos colombianos. Aquí obviamente no están todos y sé que me faltan muchas cosas por probar para ir incluyéndolas en este tipo de videos. Si les gusta, díganmelo y déjenme su dedito arriba para yo así saber y sacarles más productos e ir probando otras cosas nuevas que llegan al mercado colombiano. Y bueno, yo voy a empezar por el maquillaje porque pues ustedes saben que este canal es más que todo de eso. Sin embargo, al final hay otras cositas que nada que ver con maquillaje, pero sí con belleza. El orden no tiene nada que ver, simplemente voy cogiendo cositas por cositas y ya. Entonces voy a empezar con estas paletas que son de la marca Sammy, que una es paleta de contornos y otra es paleta de iluminadores. Sammy, como ya sabemos, es una marca colombiana que cada vez me parece que ha ido innovando mucho, mucho más. Y sus productos son muy buenos, por lo menos lo que son sombras, iluminadores, que más de Sammy me gustaban los labiales y todo. Pero en sí, esto es algo que deberían tener, o sea, es súper importante. Porque pues labiales, de muchas marcas encontramos labiales bonitos, sombras también. Pero no todas las marcas son buenos iluminadores o buenas paletas y que estén como tan completos. Yo les tengo reseña de estos productos, se los voy a ver por aquí ahorita si no se me olvida. Y si no hay en mi canal están, normalmente le hago reseña a todos sus productos colombianos. Entonces suscríbanse si no lo han hecho. Para no extendernos demasiado voy a avanzar aquí y les quiero mostrar estas sombras individuales de la marca Mireli Makeup. Que ustedes saben que yo uso mucho esta marca. Y les muestro específicamente las sombras individuales por una razón. En sí, todas las sombras de ellos son muy buenas, pero yo hablo de estas sombras individuales que vienen así como satinaditas. A ver, enfócate. Estas sombras son lo máximo. La segmentación de estas sombras es increíble, de verdad que cada vez me sorprenden más. Les voy a dar el dato. Esta, por ejemplo, es la sombra compacta bronce. Tengo de hecho un videito en Instagram. Por si no lo han visto, con esta sombrita quedó divino. Me siguen en Instagram como caromakeup13. Y otra de las cosas es que son súper económicas. En la página de ellos pueden encontrar sus productos. La página se los voy a dejar aquí abajito, que es mirelimakeup.com. Y recuerden que tengo un código de descuento con ellos, que es caro, make up 13, todo en minúscula y todo pegado. Les dejo el código de descuento y el hecho de que yo trabaje con la marca no significa que por eso les incluí estos productos acá. Sino que por la misma razón de que he tenido la oportunidad de conocer todos sus productos, estos son de mis favoritos. Voy a incluirles acá algo que es de una marca que se llama Mood Maker, que es de una marca colombiana. Y esto ustedes me lo han visto en muchísimos videos, que es un primer. Pero es así tipo, no líquido, sino comparto como una cremita, como una base, mejor dicho, una base compacta. Y yo siempre he sido muy partidaria de que, ok, pues para un primer pueden utilizar un ru... Ups, un ru... Ay, Dios. Un corrector. Le doy como elevada. Un corrector y les va a funcionar. Pero si ustedes de pronto están así como de que, ok, quiero probar cositas y me gusta esto porque pues trabajo profesionalmente el maquillaje y todo. Este se los súper recomiendo. La marca, no sé si tengan sitio web, no estoy segura, pero en Instagram los encuentran así como Mood Maker. Otro producto que me ha gustado mucho es esta base de Vogue Efecto Total 6 Compacta. Pero a ver, yo no les voy a mencionar esta base como en sí para aplicarla en todo el rostro porque yo tengo un tono muy oscuro y nunca la he ensayado en todo mi rostro. Así que no puedo decir si es buena o mala. Pero yo tengo este color que se llama Canela, que como se pueden dar cuenta es súper oscuro y lo he estado usando como contorno así en crema y me parece súper chévere porque es demasiado fácil de difuminar. Y es divino, aparte que el empaque es una hermosura. Así que se las recomiendo como contorno. No digo que no como base porque no la he probado, entonces no sé si funciona o no. Porque he probado pero la líquida, esta no y normalmente las líquidas son para el tipo de piel mía. Estas así cremositas son un poquito más para piel seca. Pero para contorno, cómprense un color oscurito y les va a funcionar. Por otro lado y algo que no les había hablado mucho son estos polvos sueltos de la marca Raquel, que también es una marca colombiana. Y estos polvos sueltos son polvos luminosos. Entonces ustedes dirán, ok, ¿para qué yo quiero un polvo luminoso? Bueno, pues un polvo luminoso básicamente para utilizarlo como iluminador. Yo tengo varios, creo que por allí se me quedó otro. Tengo estos en versión pequeñita y estos grandes. Pero todos son divinos. Por ejemplo, este es que luminoso uno, muy champaña o algo así. Porque por ejemplo, este otro que se llama Ultra Gold, obviamente tiene cositos, destellitos dorados. Este otro Ultra Pink, tiene también cositas rosaditas. Entonces este, por ejemplo, se ve rosadito cuando te lo aplicas. Entonces cada color o cada número tiene un efecto iluminador especial. O sea, son divinos. De verdad que iluminadores colombianos, estos. Aunque los de Sammy también me gustan mucho y no los puse acá porque pues ya les puse otras cositas de Sammy. Los individuales y acá está la paleta completa. La parte de los labiales fue demasiado difícil porque yo tengo muchos labiales favoritos y a mí todos me encantan. Yo todos los amo, soy la loca de los labiales. Pero les quise incluir estos de una marca colombiana que se llama Pinch. Que ellos sacaron, bueno, no sé hace cuánto están. O sea, yo nunca he trabajado con la marca ni nada. He comprado sus labiales en Chromantic. Y de verdad que los amo. O sea, son súper lindos porque no resecan los labios. Tienen colores divinos. Igual es así ya los de Colourpop. Pero los de Colourpop siempre resecan más. Son más pesados. Estos son súper livianitos. Me encantan. Obviamente no tienen solo labiales mates. Tienen, por ejemplo, este es un gloss. Y tienen de esos brillantes y todo. Pero en sí, creo que los he probado como algunos de cada cual. Y todos me han gustado. Bueno, entonces acá los podemos ver. Acá les estimo usando solamente dos. Uno es un labial mate. Otro es gloss. Tengo mis colores favoritos. Pero en realidad no es como que se trate tanto de cuáles son mis colores favoritos o no. Sino en sí de que son productos que deberían comprar. Porque son demasiado buenos. Entonces ya ustedes van y eligen el color que a ustedes más les guste. Yo nunca creí encontrar brochas colombianas que me fueran a gustar. Pero gracias a Dios esto ha avanzado tanto el mundo del maquillaje. Las marcas se han preocupado tanto por eso. Que pues al fin, al fin llegaron brochas buenas. Voy a empezar por una marca que ya lleva muchísimo tiempo que es SP Pro. Y ellos tienen sus brochas que la verdad no puedo decir que las he probado todas. Yo solo tengo de SP Pro esta brochita que es una de difuminar. Pero les estoy mostrando esta porque esta es la del rubor angular y yo la amo con oscura. Esta es la que yo siempre uso y siempre usaré porque no sé, es demasiado buena. Aparte de eso que son súper económicas. Esta no creo que me haya costado como $12,000 o algo así. No recuerdo, la tengo hace mucho. Pero es muy, muy buena. Entonces es algo que deberían tener o por lo menos esta. O sea, estos son básicos de básicos en su kit de maquillaje. Y por otro lado, hay una marca que no sé qué tan nueva sea, pero pues para mí es más o menos nueva. Que se llama Atenea. Y es que yo no la conocía hasta que a mí me pasaba que yo hacía mis videos en Instagram. Sacaba mis brochas de Morphe. Como estas, por ejemplo, estas brochas de Morphe. Y me preguntaban, claro, ¿qué brocha de Atenea es esa? O sea, ¿cómo qué referencia? Y yo, Atenea, ¿cómo así? No entiendo. Y yo como que, o sea, estás equivocada o algo así. Cuando luego busqué y resulta, encontré la marca en Instagram y me di cuenta que Atenea saca las brochas prácticamente iguales a las de Morphe. Miren. Esta es de Atenea. También en su versión como, no sé cómo se llamará esta versión platino o algo así. Es otro nombre, pero no me acuerdo. Y yo compré como tres brochitas de Atenea en la Masterclass de Michelli cuando estuve en Barranquilla. Y compré esta, que es la C4, que también es así angular. Y a mí este tipo de brochitas me gustan mucho, que no son ni tan grandes ni tan pequeñas, porque me sirven para el rubor o para el contorno. Esta y esta otra que les voy a mostrar, pero disculpenme porque está sucia, porque la uso demasiado. También de Atenea. Esta es la C19, que es para aplicar la base. De verdad que es buenísima. Tengo otra, creo. Pero en sí como que las que más uso son estas. No sé qué suministro la otra. Bueno, les quiero comparar con esta otra de Morphe, también de esa edición, que yo uso para la base. No es así también plana, mufeta, pero las dos uso para la base y pues son prácticamente iguales. Yo la verdad, precios de Atenea no sé mucho porque si las compré así como individuales. Sé que si compras como el por mayor, es más descuento y todo eso, pero pues ustedes van, investiguen en su cuenta de Instagram y toda la cosa. Oigan, y ya para terminar con el maquillaje, se me había olvidado mostrarles este betún de cejas de la marca Mireli, que también estaba por ahí y se me había partido. Y de los productos para cejas colombiano me gusta mucho este y el de Samy. Pero es que no fue otro de Samy, lo estaba buscando, pero bueno, ya saben que se los recomiendo también. Este de cejas de Mireli yo uso en el tono Dark Brown, que es el más oscuro y me parece demasiado bueno. Bueno, no lo voy a comprar obviamente con una Anastasia que vale 20 dólares y estos creo que son, ay no sé, pero son súper baratos. Y aparte con el código, vuelvo y lo repito, que les queda más económico, pero es muy bueno. O sea, yo sé que de verdad con esto se pueden hacer unas cejas divinas sin envidiarle a las que, a las cejas de Anastasia, a las cejas de Benefit, a no sé. Bueno, ya voy a pasar a otra cosa que no es maquillaje, pero también son productos de belleza. Y quiero empezar con estos, que ya se me acabaron, de productos para el cabello de la marca Milagros. Que este es un shampoo y este es un tratamiento para el cabello. Yo los he usado solamente una vez, o sea, me duraron como dos meses, creo yo, más o menos, el shampoo y el tratamiento. Yo compré este shampoo que es para el cabello graso, viene uno para el cabello graso, que es este, y el de cabello seco, que es uno más oscurito. Y viene, digamos, este tratamiento que es de chocolate, que viene de chocolate blanco, chocolate oscuro o algo así. El blanco es para los cabellos claros y el oscuro para los cabellos, pues, obviamente, oscuros. Entonces yo combiné los dos y estos productos se supone que son especiales para crecer el cabello. Y yo no los he usado todos, yo sé, y todo el mundo dice que ama el repolarizador y que tiene uno de frutas espectacular. Pero yo no los he probado. El caso es que a mí funcionaron súper bien estos porque sí sentí el cambio en mi cabello. O sea, no solamente en que me creció mucho más, sino en que antes no podía estar así como estoy en este momento, sin pasarme plancha ni nada. O sea, obvio, no tengo el cabello así súper liso, pero no se ve como tan feo, o sea, tan maltratado. O sea, entonces eso me ayudó muchísimo y obviamente los quiero volver a comprar. Quiero probar los otros, pero a mí me funcionaron. O sea, a mí. Porque yo sé que a no todo el mundo le funcionan las cosas, pero a mí me funcionaron. Con ellos nunca he trabajado para que quede todo muy claro. Y por último, otras cositas que les quiero mostrar son sobre la piel. Les quiero acá incluir este autobronceador de una marca que se llama Delucci, que es una marca colombiana. Y yo a ellos le conocí principalmente por el bronceador. O sea, yo tengo un bronceador de la marca que también es muy bueno. Pero les quiero hablar del autobronceador porque yo sé que uno no se la pasa en la playa bronceando. O sea, bueno, por lo menos yo no. Y esto es súper, súper práctico cuando uno se quiere ver así ya más bello, como más morenito. De verdad que es muy efectivo. Y o sea, deja un color divino, así sea demasiado blanco. Para mí, lo que más me gusta más que estar bronceada es que esto me disminula artísimo. La celulitis, la foliculitis y todas las vainitis que tengo en las piernitis. Eso, eso que tanto odio yo. Así que tampoco he trabajado con ellos. Yo esto lo compré hace, no sé cuánto me costó, como 30 y algo, si no estoy mal. Ellos sí tienen una página, lo pedí por la página, me costaba más el envío y toda la cosa. Búsquenlos en Instagram, en mi Instagram uno no todo lo encuentra. Así como de Luchi. Igual, en la cajita de descripción les voy a dejar los nombres para que no se les olvide. Y por último, también para las piernas, es esto que se llama Malteada de Chocolate. De una marca que se llama Colorete. Que yo esto sí no lo uso demasiado, pero tengo que admitir que es algo demasiado bueno. Yo no lo uso demasiado por una razón. Y es porque yo no uso muchos vestidos, faldas o chores. Entonces, yo sé que muchos de ustedes sí y pues quieren tener las piernas perfectas. Esto es una, como decir, una cremita que deja un brillo divino y bronceado en las piernas. Entonces, yo lo que hago cuando uso así, como una vez al año nomás, es que me pongo el autobronceador y encima esto, no, esto es una belleza. Porque este me broncea y este me termina de broncear un poquito y aparte me deja brillante. Si ustedes tienen un evento, una fiesta así y se quieren ver las piernas divinas, pues hagan la combinación. O si ya están súper bronceaditas y tienen las piernas perfectas, nomás pónganse este y les va a quedar súper lindo. Y bueno, chicas, eso fue todo. Yo sé que tengo muchos más productos por ahí camuflados que he dicho, acabo de ver uno. No lo voy a mostrar, lo voy a mostrar en otro video. Y productos que quiero ir comprando para ensayar e incluirles. Pero entonces, primero quise ensayar con este videíto para ver si les gusta o no. Y si no, pues entonces no lo seguimos haciendo. Pero bueno, espero que este sí les haya gustado. No olviden dejar su dedito arriba. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Por favor, activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada que subimos video nuevo. Y pues si me quieren seguir por Instagram y por todas mis redes sociales, especialmente en Instagram. Que mi Instagram se volvió algo tan chévere, pa. Ay, no sé. De verdad, vayan porque mi Instagram ahora tiene una actualización que ahora resulta que tiene televisión. O sea, uno puede subir videos allá también más largos y toda la cosa. Así que estoy pensando en subir videítos de maquillaje por allá. O sea, videítos más paso a paso. Que no sean ni tan largos como los de acá de YouTube. Ni tan corticos como los de un minuto en la biografía. Sino que sean ahí más o menos. Entonces, me van a encontrar, como les dije, como Karo Makeup 13. No siendo más, les mando un beso, un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chao.